Vamos a ir aquí luego. Es que 22.000... O sea, 22 kilómetros no me lo voy a hacer yo en este barco. Que este barco no... No. Por ahí no paso. ¡Hostia! 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 Vale. ¡Vale! ¡Chивa! ¡Chido! Joder, se ha ido de repente la nebla la verdad. Voy. Final loco. ¡Ah, Capitán Kenway! ¿Usaremos tu navío para este nuevo plan o el mío? Querría oír los detalles antes de decidir. Ah, bueno, es una pequeña táctica. Esta fuente de información me acaba de revelar que el tesoro que busco está en un galeón cercano. Por su bien, espero que sea verdad. ¿Has calculado bien este plan? Así es. Gracias a este hombre nos haremos con una bandera portuguesa que nos permitirá acercarnos al objetivo. Es una idea muy sencilla. Si sigues mis órdenes al pie de la letra... ¡El yeto, pues! ¡Excelente! Estamos en camino, Roberts. ¿Cuál es tu plan? El buque insignia de esta flota transporta un valioso tesoro en un gran cofre. Frascos de cristal llenos de sangre. Quizá lo recuerdes. ¿Perseguimos un poco de sangre? ¿Eso es todo? Te pedí que siguieras mis instrucciones al dedillo, capitán, pero no te di la opción de preguntar por qué. Quiero esos frascos de sangre intactos. Y si no es así, nos separaremos como enemigos. ¿Lo entiendes? Daré lo que pueda. Bueno. Aprovechemos algo de miedo. Y recoger un poco de miedo. De aquí lo que buscamos, capitán. ¿Ves ese barco de ahí? Necesitamos su bandera para que esta treta funcione. Puedo robar su bandera sin llamar la atención. Yo lo haré. Por supuesto, inténtalo. Comence a falar. Oh, salvações, caballeros. Que Deus abençoe al rey do Senhor. Que Deus o guarde y proteja, Senhor. ¿Cómo se encontra nesta noite tan formosa? Muy bien, muy bien, gracias. Solo un pequeño paseo entre nosotros, por lo que estamos todos ahí. En conforme. ¿Está todo en orden por este lado? Sí, señor. Todo en orden, señor. Estamos apenas a espera que el nuestro navío almirante sea reabastecido, antes de que se aparte. Ah, y julgo que un de nuestros navíos mercantes de nuestra frota necesita de un nuevo masto. Sí, señor. Hay hombres en tierra en este momento en busca de una árvore. Sílva a tal propósito. ¿Puedo ir a buscar de una árvore? No, no, no. ¿Cuántas estupas, general? Componhem a mayor parte de nuestra frota, señor. Dos nuestros 42 navíos, diría que más de 2 terzos son embarcaciones mercantiles. Ah, el culo de los señores. En este caso, estamos vivos para este caso. ¿Estáis que se matara? Sí, señor, exactamente. y las nuestras precauciones con tantos piratas en estas actas esta frota necesita bastante protección no es una tarefa leve guardar quase tres dúzias de navio es perdón señor pues no estoy a reconocer o su navio es que transporta la bandeira del rey vale 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 ya tenemos y y y el y 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 ¡Adiós! 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 ¿Tienes la bandera? Sí. Y ya hundé algo. Con esto basta. Mantendré la distancia. Lento y seguro. Sí. La bandera que robamos no nos protegerá de las miradas curiosas. Por favor, señor. ¿En cuál reconsidere lo que está presto a hacer? No es posible. ¿De qué se está quejando? No se está quejando. Está eufórico. No tiene la celda. Pues son españoles, ¿verdad? ¡Eso es! Más pena, toda la que podamos. Aprovechemos algo de miedo. ¡Fijaos! ¡Están descargando algo de ese barco! ¿Puede ser nuestro botín? Quizás deberías desembarcar, Capitán Kekko. Encontre ese botín, si contiene lo que guste. Les diremos que nuestro barco está asolado por apestenos y acertará por viento contraer la mirada. ¡Odvor! Podemos hablar con el Capitán del Navío. ¡Puede ser nuestro barco! 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 ¿Apeste? ¡O Capitán daquele brigo diz que están afectados pela peste! ¡O lo vamos hacer! ¡Puede ser nuestro barco! ¡No hace local, ізáltimas. ¿Deercita unos cuantosomos y remite a aquellos brigos? ¡Eles dicen que fueron atacados pela peste! Pero quiero verlos más cerca. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Tenía nuestra bandera, pero creo que nunca lo había visto antes. Una historia sobre un español que vino a visitar nuestro almirante. Para mí, era una traición. Sí, oí decir que se llamaba Torres. Tempos extraños estes en que... Hola. Por mucho que amaldiçoe a marina, la verdad es que nos hace bien a disciplina. Un convés debe ser organizado, tan limpio como un gato y una balanza. Por eso es por rancor, el capitán de su hogar de pegarla. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡No puedo ir por el chico! ¡No puedo ir por el chico! ¡No puedo ir por el chico! ¡No puedo ir! ¡Aquí está! Bueno... No ha sido limpio, pero... El cofre que han desembarcado estaba lleno de frascos vacíos. ¿Y nuestro capitán portugués? Ya ha dejado de ser nosotra. ¿Dónde está? Durmiendo plácidamente en el fondo del mar. ¿Cuántos hombres deben morir por un botín? ¡Tantos como se crucen en nuestro camino! Joder, Eduard, estás tú como para hablar, cabrón. Pero bueno, vale. Mira eso, capitán. Hombres que nos precedieron y que encontraron la muerte. Estamos hechos de otra pasta. Me pregunto cuántos marineros habrán dicho eso antes de morir. ¡Nos vemos! Man, me pregunto cuántos marineros. Uy, qué ganitas me dan de disparar, tío Sus vigías serán un problema. Bien pensado. Los liquidaré primero. Bien pensado a esta vez. Y también no estoy ansioso por la viaje de vuelta a Lisboa. ¿Ouviste hablar de lo que sucedió a aquellos piratas británicos en Nassau? Don Jorge envió uno de sus hombres para los tirar de ahí y parece que hizo un buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero por mí no es. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. No, 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 no. Ale. ¡Mi bestia es mejor! ¡Dadme velocidad! ¡Despegadlo! ¡Listos para el juego! ¡Listos para el juego! ¡Fuego! 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 ¡Listos para el juego! ¡Die patente del infierno en la cara! ¡Preparados por el impacto! ¿Quieres nadar un poco? ¡Sortemos algo de vela!